les gustaría tener un ultrabook un portable muy competitivo con grandes prestaciones con una excelente pantalla muy buen rendimiento con una batería excepcional pues bueno este vídeo es para ti que tal amigos de Gutech empezamos el año muy bien tenemos en este momento el Yoga S940 para evaluar para ustedes hemos recibido de Lenovo este equipo en evaluación y creo que promete mucho promete mucho así que vamos con la evaluación iniciamos entonces nuestra evaluación de el Yoga S940 que hemos recibido precisamente para compartir con ustedes bueno lo primero que notamos este color gris acero o también que lo llaman Iron Ray muy atractivo muy pulido es metálico y como vemos no deja prácticamente las huellas en su superficie es algo realmente bonito atractivo en la parte de abajo pues tenemos aquí como un seguro este sí es como de caucho y toda la parte digamos de ventilación adicional que tiene el equipo y acá pues vemos el logotipo de Windows 10 que viene preinstalado con el equipo vamos a hacerle entonces nuestro acostumbrado tour y aquí tenemos pues el logotipo yoga 9 series en la serie 9 de yoga y empecemos por esta parte de la izquierda donde tenemos un puerto USB-C para carga ahí lo vemos claramente para enchufarlo y un jack de 3 y media que sirve no solamente para los audífonos sino también para el micrófono y en la parte de abajo simplemente tenemos esta marca esta bisagra que ya ahorita que la abriremos y en la parte derecha tenemos dos puertos y thunderbolt vamos a enfocarlo un poquito dos puertos thunderbolt que nos permiten acceder a las diferentes opciones y conexiones que queramos hacer son puertos thunderbolt y de alto desempeño y ya que estamos aquí en esta parte podemos ver que tiene una ligera inclinación para la bisagra en este punto es un poquitico más grueso y acá un poco más delgado sus dimensiones totales y tienen entonces tenemos 1 1.2 perdón 12.2 o 14.2 de acuerdo lo que queramos un largo d 31 o 319 milímetros y un grosor de 197 milímetros en esta parte pues que vemos que es como la más delgada y también alcanzamos a ver acá el biselado que tiene alrededor de todo su borde vamos entonces a abrirlo y lo primero que vemos es esta generosa pantalla una resolución muy 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 atractiva muy bella realmente esta pantalla con que viene este equipo un detalle fundamental de esta pantalla que es una pantalla de 14 pulgadas aunque es en un cuerpo como si fuera un poco más pequeño es que tiene bordes redondeados y como ustedes ven prácticamente no hay borde en la parte inferior un poquitico más pero en los laterales prácticamente no existe ningún borde la pantalla es full hd ips en vidrio con un aspecto de 16 9 con 400 nits y es una pantalla dolby vision que da una resolución de 1920 x 1080 bien si seguimos hablando de algunas especificaciones técnicas tiene entonces una memoria de 8 gigas de de 3 a 2400 megahertz y un almacenamiento de 256 gigas en un disco de estado sólido y una tabareta gráfica intel y hd 620 en cuanto al audio pues tenemos alguna característica bien especial y es que los parlantes y son frontales aquí los tenemos los dos parlantes y con sus bajos y es un sonido dolby atmos y realmente nos asombra porque tiene una excelente reproducción de los sonidos de los bajos en una calidad realmente que nos agrada muchísimo bien y ya que estamos aquí en esta parte pues veamos el teclado es un teclado de seis líneas un teclado retro iluminado y vemos perfectamente acá la luz que emana y con una muy buena distribución buen espacio entre las teclas con todos los controles que se pueden necesitar y un touchpad que no tiene botones es en vidrio y que responde también muy bien a las acciones que necesitamos realizar en cuanto al software pues viene con windows 10 ya lo hemos mencionado pero también viene con un software especial de lenovo ventas para garantías y para algunas aplicaciones tiene por 30 días una licencia de office microsoft office 2016 y un mcafee de 30 días también una licencia temporal en cuanto a la conectividad tenemos un bluetooth 5.0 y también tenemos un wireless 802.2 y 2 x 2 que nos da una muy buena conexión a internet la batería es una batería que también nos nos tiene muy bien impresionados es una batería que nos puede dar en esta resolución de full hd prácticamente casi que 15 horas de rendimiento lógicamente pues estos son los test de la compañía si tenemos un mayor trabajo seguramente esto va a disminuir y si tuviéramos el otro modelo de 4k en la pantalla es lógicamente que ese rendimiento bajaría prácticamente a 8 horas pero digamos que hasta ahora la batería ha funcionado bastante bien bueno y como es un ultra liviano como dicen pues si realmente es bastante liviano su peso realmente está en 1.2 kilogramos si muy fácil de llevar no es casi nada pesado y a pesar de que pues sus materiales son metal pero responde muy bien corresponde a lo que nos han dicho en su parte digamos de venta y es un equipo realmente ultra liviano de lenovo aquí vemos su logotipo lenovo lenovo yoga s 940 bueno también destacar que tiene a pesar de que la pantalla es prácticamente de todo el espacio tiene su cámara es una una cámara infrarroja de 720 de resolución full hd y además que tiene la ventaja de que tiene un foco fijo y un sensor también de profundidad lo que nos permite pues desenfocar el fondo y dejar enfocada la persona algo muy útil también para las videoconferencias aquí vemos el desempeño de la pantalla tenemos la pantalla completa un vídeo que realmente nos da una experiencia inmersiva en esta pantalla de muy buena resolución que es lo que más destacamos de este equipo sí amigos hemos estado evaluando durante estos días un poco de vacaciones un poco de fin de año este equipo yoga realmente pues nos ha dejado muy bien impresionados que no fue lo que más nos gustó lógicamente la pantalla la pantalla es excepcional es un equipo que nos seduce por esa pantalla el sonido también destacamos muchísimo el sonido dolby atmos con sus dos parlantes delanteros que nos da esta sensación realmente de inmersión y cuando hacemos vemos los vídeos y toda esta parte multimedia nos deja muy bien impresionados también su teclado retroiluminado muy bien distribuido nos parece muy bien la batería claro pues la duración no todas las 15 horas que dice pero sí digamos que tener un promedio de unas 10 horas es bastante bueno para un ultrabook y creo que en esto pues lenovo y su equipo yoga se la lleva súper bien bueno que también destacamos en este pues es un equipo realmente liviano y 1.2 no están tampoco algo pesados muy fácil de llevar muy bien distribuido pues todo el espacio de la pantalla y el teclado y presta una gran gran servicio cuando tenemos que hacer trabajo igualmente la videoconferencia la cámara que tiene incrustada en la pantalla nos ayuda muchísimo una cámara de 720 de resolución con un foco que desenfoca el fondo y esto nos ayuda realmente con las videoconferencias así que lenovo felicitaciones por este equipo creo que has empezado muy bien y yo recomendaría para este 2020 tener un ultrabook como este de lenovo muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por permanecer aquí en este canal por seguirnos formarnos pues su apoyo en este momento que estamos creciendo no olviden de suscribirse si les gustó este vídeo también pues nos pueden dar su like su manito arriba tocar la campanita también para que reciban las notificaciones y seguimos en este 2020 con lo nuevo en tecnología con la tecnología y al día como es el eslogan de nuestro canal así que muy pronto nos vemos